Seguimos en el deportivo, en este caso vamos a hablar de buenas noticias. Y si hablamos de buenas noticias, siempre Macarena Ceballos nos trae ella. Estamos hablando de que tiene tres nuevos récords nacionales en su extensa trayectoria en la natación. Por eso le damos la bienvenida y las gracias por estos minutos. Maca, ¿cómo te va? Paco te saluda. Buenas tardes. Hola Paco, ¿cómo les va? Bueno, nada, muchísimas gracias por este espacio y esta bienvenida. Bueno Maca, ya ahora más tranquila, me imagino que con gran euforia de cómo viviste estos tres nuevos récords. Me imagino que contenta y un balance positivo, sobre todo pensando en lo que resta en estos meses hasta llegar a fin de año. Sí, no, la verdad que, bueno, nada, feliz, muy contenta, chocha. Si bien este torneo estaba previsto, o sea, en el calendario de principio de años, pero como era muy cerca del Ojo de Sur, que ya viajamos el viernes que viene, en un momento dudamos de ir, después al final lo terminamos confirmando y bueno, nada, por suerte se dio y más que eso se dieron los buenos resultados, los récords y la clasificación del mundial que es en diciembre. Te pregunto si fue una sorpresa para vos los récords o estabas ya preparada desde lo físico, desde lo netamente deportivo, desde lo psicológico para conseguir todo esto? No, la verdad que yo hacía muchos años no competía en pireta de 25, en este torneo sí competía 25, porque en el 2018 me agarré en neumonía, después del año pasado que fue el otro mundial, bueno, estaba operada del hombro. Entonces era como un desafío volver a encontrarme en esa situación y ver qué me encontraba, ¿no? O sea, cómo estaba yo, si sentía lo mismo que había sentido la última vez o tenía como algunas sensaciones nuevas. Entonces lo viví más como ese desafío de volver a reconectarme conmigo en pireta corta. ¿Y cómo fue esto de reencontrarte también con la pireta corta también? Porque son otro tipo de preparación, me imagino también. Sí, sí, yo igual entrené en pireta corta, bueno, yo entrené en el escenario, es pireta de 50, así que por ahí no tuve tanta posibilidad de decir, bueno, entrené en pireta de 25. Sí, la semana previa al viaje fui entrené en pireta de 25 en el club, en Villa Valle de Cerf, pero obvio que no, por ahí no es como decir, bueno, entreno todo el año en pireta de 25. Por eso también era como esto decir un desafío de decir cómo me encuentro o cómo me siento. La verdad que, bueno, nada, viajé sin presiones porque mi entrenador no había podido viajar, así que eso también creo que fue bueno, o sea, viajé completamente sola y fue reencontrarme conmigo en esta instancia de mi vida y ver qué sentía. Me imagino que ahora tu entrenador no va a querer que lo use como cábala, de que no vaya, digamos, ahora a los Juegos de Sur, digo. No, bueno, lástima que va. No, pero está bueno también esto de decir, bueno, no necesito que me esté encima para que él sepa que yo funciono, ¿no? Y vendría, podría ser una cábala, podría. Maka, te pregunto acerca de lo netamente deportivo. Bueno, 50 metros pecho, 50 metros mariposa y 100 metros combinados. Estos son los nuevos récords que has conseguido. ¿Cómo fue cada uno? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue el momento en donde te enteraste que tenías el nuevo récord nacional? Bueno, nada, yo iba por eso. En realidad el viaje era, bueno, voy y vengo con tres récords o cuatro, si se podía. Bueno, la verdad que uno ya sabe las marcas por ahí que son, que son las que te dan el récord argentino, o bueno, en algunos casos las que te clasifican al mundial. Yo, por ejemplo, la primer prueba que competí fueron los 100 pechos y quedé a 10 antécimas de la marca del mundial. Entonces dije, nada, no puede ser. Es nada. La verdad es que es nada. Y dije, bueno, los 50 pechos, que era la próxima prueba, yo voy a buscar la marca del mundial. O sea, no me importa nada. Y en realidad salía eso, al clasificarme al mundial, sabía que si me clasificaba al mundial era récord argentino. Entonces, pero como digo, quería clasificarme, o sea, la marca del mundial, que es lo que nosotros nos clasifica directo y no tenemos que esperar por ahí una lista u otros torneos. Y nada, ya cuando vi esa marca, que fue la segunda prueba que corrí, que fueron los 50, que había clasificado al mundial, decía, ya estoy adentro, o sea, en diciembre se termina mi año. Y ahí fue como una relajación de decir, bueno, el resto de las carreras realmente la disfruto. O sea, disfruto de correr 50 mariposas, que era la primera vez que lo competí en Pirata 25, de los 100 cómics, que también hace años, desde el 2010 no los corría. Y nada, fue como volver a tener 10 años, 11, que fue cuando yo los competí en Córdoba y después ya me pasé a Buenos Aires y no tuvimos más por ahí los provinciales donde teníamos y los competía. Preguntarte acerca de la clasificación al mundial, digamos, era uno de tus objetivos, pero llegar a un mundial, pileta corta, es un desafío también en tu carrera, es un desafío personal de ir a buscar buenos resultados también. Sí, sí, la verdad que, como bueno, antes había dicho, yo años atrás no era lo que mejor me sentaba en la pileta corta. Este año, en realidad, después, cuando tuve el alta de la operación, dijimos, bueno, competimos todo lo que se nos presente, porque hacía un año que no competía. Y en diciembre estaba este mundial y le dije, bueno, con mi entrenador planteamos ir, o sea, buscar la clasificación e ir, por más que no me sentara tan bien tener que competir en Pirata 25. La verdad que, bueno, nada, se dio, competí y el mundial es un objetivo más. La verdad que la marca que hice me deja entre lo que sería pasar una semi y una final. Entonces, bueno, el objetivo va a ser ese, buscar una semi o una final, entrenar para eso y para encarar el año que viene ya también con otra motivación. ¿Dónde podés ir a entrenar, digo, a hacer pileta corta pensando en el mundial? No, la verdad que acá, bueno, en Buenos Aires tenemos el Parque Olímpico, que tiene pileta de 50 y al lado una pileta de 25. Después, bueno, nada, yo tengo el club, que es pileta de 25. Pasa que nos matan las distancias. Claro. A mí esas dos piletas me quedan a 40 minutos, entonces ir y venir son, es una hora y veinte que pierdo, si es que hago un turno, si hago doble turno, pierdo tres horas. Entonces, por ahí eso es, nada, prefiero decir, bueno, entré en una pileta de 50 y me la juego, que decir, pierdo tres horas al día manejando. Claro. Maca, te traigo acerca de este parate que tuviste, lo dijiste vos recién, en un año parada. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo transitaste? ¿Cómo te sentís ahora? Más allá de estos récords, digamos, ¿cómo te sentís vos a nivel personal? Bueno, la verdad es que fue duro, fue algo que necesitaba hacer porque necesitaba estar bien de salud, es decir, bueno, ya el hombro era una cuestión de que no solo me molestaba en los entrenamientos, sino la sufría en el día a día, de a veces no poder levantar los brazos para hacerme una colita o de cortarme la carne por el dolor que tenía. Entonces, fue como una satisfacción en ese sentido de la vida. Y después también un desafío de decir, bueno, me estoy jugando, de jugarme la de decir, bueno, sigo entrenando y tengo más para dar, o capaz ya era mi techo, o capaz el hombro no queda al 100 y queda al 80% y es exactamente lo mismo. Entonces, eso fue como varios desafíos que tuve por ahí que afrontar más mentales que físicos, porque ya operada ya está, ya no había vuelta atrás. La parcé por ahí un poco más los primeros 15 días que fui a ver, iba a ver al médico y me decían, Maka, esto son 3 meses, son 12 semanas. Y yo llorando, es decir, no aguanto, o sea, realmente veía a mis compañeros de entrenar que estaban, bueno, buscando la clasificación al mundial el año pasado y yo lloraba de decir, no, es durísimo. Y nada, después fue más que nada fortaleza mental, de decir, bueno, ya está, son 12 semanas, voy 4, a la otra semana tachaba una más. Y más que nada el compromiso con la rehabilitación de mi parto, o sea, mi médico y quineciero me daban los ejercicios, pero ahí me di cuenta que depende de uno si lo hace o no. O sea, a mí me los daban y yo los tenía que hacer de lunes a lunes, o sea, los domingos nadie me controlaba, entonces tenía una evaluación los viernes y sábado, que eran cuando ellos me veían, pero ahí se daban cuenta si los hacía o no. Claro. Pero era como muy personal y yo la verdad que quería jugármela al palo, entonces los hacía a rajatables, nunca frené, nunca los hice más, o sea, a veces me sentía bien, los hacía dos o tres veces al día. Qué difícil manejar la ansiedad, digo. Fue como muy duro más, sí, sí, un montón, porque aparte yo al principio no podía levantar el brazo, o sea, no podía graciar, y yo intenté, digo, me tiene que salir y no había forma, o sea, no tenía ni la fuerza ni la movilidad. O sea, intentaba, intentaba, y me dijeron, o sea, no lo exijas, no intentes de más, porque bueno, vas a hacer lío. Entonces, bueno, eso fue también la ansiedad esa, o cuando yo ya estaba bien, que me decían, todavía no tenés el alta. Digo, pero yo estoy bien, ¿eh? Me decían, pero no tenés el alta. Y eso también era decir, pero dale, ya está, dame el alta, ya la quiero. Claro. Y sin el alta no me dejaban competir. Entonces, bueno, fue como, fue más de eso, de la ansiedad, y también yo soy una persona muy ansiosa. Entonces, eso me mataba. Habla muy bien también de vos, de decir, quiero seguir en la alta competencia también, de decir, ya está, apuremos porque quiero volver a estar ahí al ruedo, estar arriba, quiero volver a competir por cosas importantes. Quiere decir que tenés, además de una fortaleza mental muy grande, todavía el hambre de gloria. Sí, sí, yo creo que eso, bueno, es algo que siempre destaque, como que nunca me conformé y siempre, capaz alguna vez pensé, bueno, capaz con los resultados que venía teniendo, decía, bueno, ya está, ya se me pasó el tren, o hasta ahí era mi límite. Y después otra vez decían, no, si yo tengo, siento que tengo más para dar. Entonces, bueno, por algo siempre seguí. Al mes del alta, que me dejaron competir, yo había quedado diez centésima de la marca que me clasificaba al mundial de pileta larga, y a los dos meses clasifiqué. Entonces, es como decir, bueno, tenía para dar, y al año de operada, o sea, que justo tuvimos un torneo acá, que era el último selectivo de lo de Sur, las pruebas que nadé, que fueron cinco pruebas, hice las mejores marcas de mi vida de los últimos años, y nada, de las mejores marcas históricas mías. Entonces, decir, bueno, nada, tuvo buena la operación, o sea, vamos por más, y no había estado mi límite, o sea, no estaba. Me la jugué por lo que sentía, y por lo que sentía que tenía para dar, y me salió bien. Maca, te agradecemos estos minutos con nosotros, que estés abierto así, contarnos toda la recuperación, y bueno, por supuesto, todos los éxitos para lo que viene, que ahora el próximo objetivo son los Juegos de Sur, y después ya pensar, por supuesto, en diciembre, allá en el Mundial de Pileta Corta, en Melbourne. Te mando un abrazo muy grande, y por supuesto, vamos a estar en contacto. Nada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y perdón, también, por ahí, llegué el martes a la madrugada, y seguimos entrenando como si estuviese bien, entonces, nada, por ahí, cuelgo un poco, a veces, con los mensajes para responder, y ustedes, nada, toda la paciencia del mundo, y me aguantaron, así que muchas gracias. Sabemos que sos una gran profesional, así que, a seguir así, y bueno, todos los éxitos para lo que viene, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, un beso. Ahí pasaba con nosotros la nadadora río cuartense, Macarena Ceballos, hablando de lo que fue este, tres nuevos récords nacionales en Brasil, ahora la posibilidad de jugar, de estar compitiendo en el Mundial de Australia, y también, teniendo en cuenta que va a estar representando a la Argentina y a la ciudad en los Juegos Ode Sur, en Paraguay. Vamos a marcar una nueva pausa, ya venimos con mucho más.